Hola chicos, bienvenidos al canal, el día de hoy Sara nos va a enseñar su disfraje de Halloween A ver Sara, Sara párate para que vayan a su disfraje que tiene puesto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el disfraje que tiene puesto? ¡Bella! Párate, párate para que te vean ¡Guau! ¡Qué linda! ¿Una vuelta? ¿Una vuelta? ¡Guau! ¡Eseñanos las cositas que tienes ahí! A ver, ¿eso? ¿Y eso qué es? ¡Cuéntalo! ¡Son! ¿Son qué? A ver, vamos a ver qué tiene Sara ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Qué será? ¡Yo se les voy a decir! ¡No, patitos de gatitos! ¡Oh! ¡Patitos de gatitos! ¡Qué lindo! ¡Meow! ¡Meow! A ver, a ver, a ver, ¿cómo hace el gatito? ¡Meow! ¡Meow! ¡Patitos de gatitos! ¡Qué linda! ¡Ah! ¿Y qué más tienes? A ver, enséñanos Bueno, espérenme A ver, ¿qué más tienes? Pero muéstranos A ver ¡Es para disfrazarse! ¡Uh! ¡Qué linda! ¡Es la boca! ¡Y los ojos! A ver, ¿qué más tienes? ¿Vuestro o no los demás? A ver, ¿otro? ¡Otro, otro! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Qué bonito! Sí, pero tengo una cara que... Mira, tengo una boca de zombie ¿De zombie? Sí A ver ¡Ah! Ese amarillo te combina con la ropa A ver, ¿otra? ¡Otra! A ver, ¿qué más tienes? Enséñanos Bueno, por aquí se lo voy a enseñar yo Por aquí tienes una peluca amarilla ¡Ja, ja, 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 ja! Ponte esta peluca para ver cómo te queda ¡Wow! ¡Mata! ¡Wow! ¡Qué bien! Ahora vamos a poner la peluca para que vean cómo se ve ¡Sara, colpe el amarillo! ¡Ven, Sara! ¡Solo un momento! Así ¡Wow! A ver ¡Ay, ay, ay! A ver ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahora ponte la roja! ¡La roja es de qué? ¡De la sirenita! ¡Sí! ¡Era un maravilloso! Bueno, quítate esto A ver, yo te la pongo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La roja! ¡De la sirenita! Es como si la sirenita se hiciera de bella A ver A ver, muestra aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra, otra! ¡Ana enamorada! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver Yo me la pongo Yo me la pongo ¡Venga, ponte la roja! ¡Wow! ¡Esta le queda muy bonita! A ver, ¿qué más tienes? ¡Muéstranos! ¿Qué más tienes ahí? ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Espérenme que estoy bella! Chicos, mírenme ¡Ay, bella! ¡Wow! ¡Ahora ponte la corona de bella! ¡Ahí están las coronas! A ver Aquí tienes la corona A ver, la otra La otra te queda más bonita La otra ¡Ponte la otra corona! ¡Mírala! ¡Ahí está! Ven, yo te la pongo ¡Más! ¡Más! A ver Porque bella también es una princesa A ver ¡Eso! ¡Ahora muestran los que más tienen! ¿Dónde está tu cesta de pedidulces? ¿Cuál es? ¡Pero tu cesta de pedidulces! ¡La de calabaza! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡La calabaza de pedidulces! A ver La calabaza de pedidulces Y por aquí tienes otra de pedidulces ¡Mira! ¡Mira esta! ¡Dulce! ¡Mira Sara! ¡Mira Sara! ¡Mira! Esta también es de pedidulces ¡Miren! A ver ¡Vamos! ¡La muñeca! ¡Ahora le vamos a enseñar otro! ¡Mira! El disfraz ¡Otro disfraz de Sara! ¡Chica! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tráelos! ¡Tráelos! ¡Mételos aquí! ¡En la calabaza! ¡En la cabeza! ¡Miren! ¡Tráelos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Una araña! ¡Ah! ¡Y los dientes! ¡Ponte los dientes Sara! ¡Sara! ¡Ponte los dientes! ¡Los dientes que tienes allá de terror! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí viene la araña! ¡Uy! ¡Qué terror! ¡Ahora ponte los dientes de terror! ¡Anda! ¡Ven! ¡Los dientes! ¡Los dientes! ¡Míralos! ¡Ahí están! ¡De esta hora no se ve! ¡Allá! ¡Pon los dientes! ¡Ponte los dientes de terror! ¡A ver cómo te quedan! ¡Ponlos pues! ¡Ven! ¡Ay! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Muéstame los dientes! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A ver tus dientes! ¡No mamá! ¡A verlo! ¡No mamá! ¡Ah! ¡Pero a verlo! ¡A ver! ¡A verlo! ¡Mmm! ¡Se ríe! ¡Ah! ¡Son azules! ¡Son de un monstruo de agua! ¡Ahora otro! ¡A ver! ¡A ver! ¡Otra vez! ¡Esos azules! ¡Ahora muéstralos otro! ¡Otro! 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 ¡Ah! ¡Pues! ¡Esos azules les gustan mucho! ¡A ver otro! ¡Otro! 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 ¡Algario! ¡A ver ese! ¡Ah! ¡Este es raro! ¡Pero a ver que no lo vimos bien! ¡Póntala a ver! ¡A ver! ¡Mmm! ¡Qué raro! ¡Tiene como sangre! ¡A ver otro! ¡Otro! ¿Cuántos dientes tienes? ¡Tienes muchos dientes! ¡A ver! ¡Pero tráenos otros! ¡Otro! ¡Otro te ha puesto dos! ¡Tráenos! ¡Tráenos! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡A verlo! ¡Se un morrón! ¡Creo que se llenaron de chocolate! ¡A ver! ¡Cuál más te falta! ¡Tráenos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Otro! ¡Otro vez azules! ¡Estos son los favoritos de Sara! ¡A ver! ¡Qué más tienen! ¡Estos son chéveres! ¡Trae eso! ¡Ajá! ¡Traelos pues! ¡Traelos! ¡Traelos! ¡Traelos Sara! ¡Qué misterio! ¡Otra vez! ¡Son sus favoritos pues! ¡Sus favoritos! ¡Ay! ¡Tiene dos! ¡Una son marrón! ¡También se la vemos bella! ¡A ver! ¡Otro! ¡Otro diente! ¡Otro! 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 ¡Más dientes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿Y eso qué es? ¡Uno por uno! ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Eso le queda en calidad! ¿Ves? ¡Wow! ¡Todo es genial! ¡Mira! ¡Y esto qué? ¡Tiene como cinco dientes! ¡Bueno! ¿Qué más nos muestra? ¡Muestra tus alas Sara! ¡Sara! ¡A ver! ¡La muñeca también se los quiere poner! ¡A ver! ¡Ah! ¡Quedan unos negros! ¡Miren a Sarita! ¡Miren a Sarita! ¡Miren a Sarita! ¡Trael a Sarita! ¡Dale! ¡Miren a Sarita! ¡Se puso el disfraz también! ¡Qué bonita! Bueno ¡Ahora! ¿Qué más? Vamos a enseñarles el disfraz de Sara ¡Este! Sara también tiene el disfraz de... ¡Elsa! ¡Mira un pelo por yo! ¡A ver! ¡Vamos a enseñarles el disfraz de Elsa! ¡Este es el año pasado! ¡Porque el nuevo es el de... ¡El que tiene puesto ahorita! ¡Mira! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero espérate! ¡Mira! ¡El de Elsa! ¡Y mira esto! ¡Una jalita! ¡Qué bonito! ¡A ver qué más disfrazes tiene! ¡También tenemos este! ¡Mira! ¡Es una gorra! ¡Póntela! ¡Póntela! ¡Es una gorra! ¡A ver! ¡Mira! ¡Esta es de una gorra! ¡Esta es de una gorra! ¡Ah! ¡No ve! ¡No ve! ¡No ve! ¡No ve! ¡Esta es de una gorra! ¡Y! ¡A ver! ¡Bueno! ¡Vamos a enseñarles a otro! ¡Por aquí tenemos este disfraz! ¡Ven! Bueno, este es de... ¡Sinni! ¡Mijan! ¡Sinni, ya no! ¡A ver! ¿De qué? ¿Quieres ponerte este para que vean como... ¡Ven! ¡Póntelo así por encima de ese! ¡Ven! ¡Póntelo! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡Pero se pone por encima! ¡Ven! ¡Esta es de Cleopatra! ¡Ven! ¡Es así! ¡De Cleopatra! ¡Es con otro vestido! ¡Pero es para que vean como es! ¡A ver! ¿Tienes algo más del cabello? ¡Mira! ¿Te gusta este? ¡Sí! ¡Ahora vamos! ¡Sí o no! ¡Pero no! ¡Mira! ¡Y este se pone aquí! ¡Este es de Cleopatra! ¡Ah! ¡Ya! ¡Este se amarra! ¡Sí! ¡Este se pone aquí! ¡Guau! ¡A ver! ¡Mira! ¡Ponte más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Mira! ¡Este es de Cleopatra! ¡Wow! ¡Se le ve muy bonito! ¡Qué bien! ¡Y otro que tenemos por aquí! ¡Este sí es nuevo también! ¡Es de... ¡Ana! ¡Mira! ¡Vamos a sacarlo! ¡Este es de Cleopatra! ¡Este es de Cleopatra! ¡Este te queda chévere! ¡Es de encima! ¡Mira! ¡Es de encima, mamá! ¡A ver! ¡Es de encima! ¡El de Ana! ¿Quieres ponerte el de Ana? ¡Bueno! ¡Vamos a ponerle el de Ana! ¡Detrás de cámara! ¡Es de la cámara! ¡Es de la cámara! ¡A ver! ¡Por acá! ¡Ahora Sara se va a poner el de Ana! ¡Y ya Sara se puso el disfraz de... ¡Ana! ¡Una vueltita, Sara! ¡Le queda hermoso! ¡Es de la cámara! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Espera que le gusten todos los disfrazes que te puso Sara! ¡Sara! ¿Pero cuál fue tu disfraz favorito? ¿El de Frozen? ¿El de Elsa? ¿El de Ana? ¿El de Cleopatra? ¿El de Bella? ¿Cuál? ¡Bella! ¿Cuál te gusta más? ¡Bella! ¡El de Bella! Ustedes, amigos, díganos en nuestro comentario... ¡Yo lo río! ¡Yo lo río! ¿Cuál disfraz le gustó más? ¡Suscríbanse y dale muchos likes! ¡Nos queremos mucho, amiguitos! ¡Chao! ¡Besito! ¡Mua! ¡Chao! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse y like! ¡Espera! ¡Espera! ¡Yo lo río! ¡Ello lo río! ¡Suscríbanse y dale muchos likes! ¡Si quieren más videos! ¡Si quieren más comentarios! ¡Si quieren más videos de Sara! ¡Espera! ¡Más videos! ¡Será la tesora! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!